Lo que nos motivó a hacer la investigación era la apertura de una senda para la instalación del gaseoducto lateral a San Miguel. En ese gaseoducto que va desde San José a la frontera con Brasil era una brecha muy larga y para la regeneración de las especies nativas lo que han hecho es trozar los árboles, colocar en toda la vía del ducto y eso era un material muy seco y era un periodo de incendios. Entonces nuestra preocupación era que esto se convierta en un ceguero de fuego justamente a partir de la brecha hacia el bosque seco chiquitano, que entonces era uno de los bosques más cristinos, más importantes de Bolivia. Una de las razones más importantes para la ocurrencia de incendios en aquel tiempo y en la actualidad en las áreas de bosque es la mentalidad agrarista del siglo XVIII de las autoridades, de la población, de los técnicos. Piensan que habilitando tierras de bosque y mayores extensiones van a tener mayor producción agrícola y esto no ha de acontecer en Bolivia nunca. Por una razón muy simple, porque las tierras con vocación forestal, como son las tierras de bosques en tierras bajas de Bolivia, no tienen la capacidad agrícola. Entonces lo que estamos haciendo es destrozar los recursos más importantes que tenemos los bolivianos por razones económicas de grupos de interés, como son los agroindustriales, los ganaderos y en los últimos 14 años los mal llamados interculturales que han ocupado áreas de bosque. Estos son los principales actores de la deforestación y los incendios en Bolivia. Pero además tiene que ver con los megaproyectos como el gaseoducto, la construcción de carreteras y las actividades mineras que inciden en la depredación de los bosques. Estas razones económicas no serían posibles sin los estímulos legales. Entonces hay una suerte de legislación promulgada por el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera que lo que han hecho es incentivar los desmontes y los incendios forestales del año pasado. Concretamente hay cinco normas entre leyes y reglamentos que prácticamente han causado los desastres, no voy a decir naturales, sino sociales del año pasado. Tiene una relación muy directa, ¿no? Sobre todo las empresas subsidiarias que controla la ABC, la Administradora Boliviana de Caminos, lo que hacen es, en el periodo de estillaje, prender fuego a las veras del camino para mantener más o menos la franja de derecho vial limpia. Y como no hay una basera entre este derecho vial y los bosques, prácticamente el fuego se propaga hacia los bosques, ¿no? Pero este sería un incidente. Lo peor es el tema de la cultura que tenemos los bolivianos. Los bolivianos que viven en los bosques y, con mayor razón, los bolivianos que no viven en los bosques. Los bolivianos en general pensamos que los árboles son un estorbo para la agricultura. Evidentemente, cuando están aconteciendo los incendios, algo hay que hacer, ¿no? En esa medida se pueden justificar, digamos, las acciones de combate a los incendios. Pero no es la solución. Tenemos que cambiar de estrategia en términos de políticas públicas en el país, pero también y fundamentalmente tenemos que cambiar la mentalidad de los bolivianos. Y en este sentido, tenemos que girar la estrategia hacia la prevención. ¿Y qué es la prevención? La prevención es educar. Una idea muy simple, que sería muy interesante que ustedes, por ejemplo, difundan, hagan llegar a los grandes medios de comunicación que tienen impacto en Bolivia, por ejemplo, Zalio Panamericano. Y es la siguiente, ¿no? Si nosotros no prendemos fuego, no tenemos nada que apagar. Tan simple como es. ¿No? Entonces, esta idea significa lo siguiente. Que en Bolivia los incendios no se deben al cambio climático. Es exactamente al revés. Los incendios están provocando el cambio climático. ¿No? Segundo, los incendios no se deben a la sequía. Exactamente al revés. Los incendios están provocando la sequía. Tercero, en los meses de enero y febrero, vamos a ir hasta marzo, vamos a tener grandes inundaciones en tierras bajas. Y es la consecuencia residual de los incendios que estamos provocando. Entonces, la gente y las autoridades exactamente piensan al revés de lo que está ocurriendo. En consecuencia, si nosotros trabajamos desde los medios de comunicación, educando a las personas en las escuelas, en los colegios y en las universidades, de que no hace falta prender fuego para luego apagar los incendios forestales, este país sería diferente. ¿No? Este cambio de estrategia, además, tiene que implicar lo siguiente. No estoy diciendo que tenemos que tender al fuego cero. Eso no es posible. ¿No? De hecho, lo que tenemos que diferenciar conceptualmente, y eso está escrito en el estudio del fuego en Pantanal, es qué significa fuego y qué significa incendio. ¿No? Bueno, para los eventos de fuego, que es un fenómeno biofísico, se requiere la conjunción de tres eventos, ¿no? ¿Y cuáles son esos eventos? Es la concurrencia de oxígeno, temperatura y combustible. No importa dónde, sea en el área de las ciudades, en los bosques, cuando hay esta concurrencia de oxígeno, temperatura y combustible, lo que ha de acontecer es fuego, ¿no? ¿Y qué es un incendio? Un incendio es un fuego descontrolado. ¿Qué quiere decir? Que exactamente también concurren estos tres elementos, ¿no? Oxígeno, temperatura y combustible. Solo que en el caso de los incendios, esto no podemos controlar, ¿no? Para poder expresar de una manera más simple y que toda la población pueda entender, ¿no? En el caso de tierras bajas, sobre todo en Santa Cruz, en el periodo de estiaje o en el periodo seco, tenemos árboles deciduos. ¿Qué quiere decir? Que dejan caer sus hojas, ¿no? Y no se llama casualmente bosque seco. Se debe justamente a esa característica. Durante el periodo de estiaje, todos los árboles están secos, han dejado caer, digamos, sus hojas al suelo. Por lo tanto, hay abundante material combustible, ¿no? Este es uno de los factores para la ocurrencia de los incendios. El segundo factor es que en esta época, en la medida que los desmontes cada vez son mayores, la correntía de los vientos también son más fuertes. Y los vientos es oxígeno. Entonces, hay combustible, hay oxígeno. Y como consecuencia, tenemos mayor sequedad, porque estamos en un periodo seco, ¿no? Y las temperaturas son mucho más altas, como actualmente en Santa Cruz estamos bordeando los 40, 41 grados centígrados. Entonces, hay una concurrencia de este triángulo que se llama del fuego, combustible, oxígeno y temperaturas, altas temperaturas. Y, por supuesto, si a alguien se le ocurre prender fuego, esto inevitablemente va a determinar en los incendios que están aconteciendo. Esto es lo que hay que explicar a la gente. Por esto, en este periodo, no necesitamos prender nada. En este periodo, tenemos que trabajar en fuego cero. Si no prendemos fuego, no tenemos nada que apagar, ¿no? Eso es mucho más económico, por ejemplo, que todo lo que están haciendo actualmente, equipar bomberos, contratar aviones hidrantes. Es una locura demencial. Y, de hecho, no importa cuántos recursos se gasten, a cuánta gente se compromete y se moviliza, digamos, correteando tras el fuego, no hay forma de parar el fuego. Lo único que va a acontecer es que este mismo fenómeno del fuego, en el caso de los incendios forestales, va a generar muchas emisiones de aire caliente y va a haber vientos del norte, se van a condensar y va a provocar lluvias. Y esas lluvias son las que normalmente apagan los fuegos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que avanzar en lo que, en el libro de fuego en Pantanal, se ha abundado con datos la necesidad de los fuegos prescritos. Y los fuegos prescritos o fuegos recomendados se lo hace antes del periodo de estiaje. ¿En qué consiste? Básicamente, lo que deberíamos hacer en Bolivia, a partir de las autoridades, los gobiernos subnacionales, etc., y las comunidades que viven en áreas de bosque, identificar las áreas de bosque con alto valor biológico, con alto valor económico, con valores en términos de genotipos. Una vez que tenemos identificados estos espacios, las áreas circundantes, lo que tenemos que hacer es limpiar los rastrojos, es decir, todo el combustible. Y en esos casos, cuando no es la época fuerte de altas temperaturas y mucho material combustible, se hacen quemas controladas. En esto consiste el fuego prescrito. ¿Y para qué necesitamos fuego prescrito? Porque de repente se le ocurre a alguna persona, como acontece normalmente, prenderle fuego en periodos de estiaje, no avance a estas zonas tan importantes, y efectivamente eso es aplicar, digamos, este conocimiento del triángulo del fuego. ¿Me explico? De otra manera. Pensemos de lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros, como seres humanos, podemos controlar de esos tres elementos? No podemos controlar los vientos. O sea, no podemos hacer grandes paredes para evitar que los vientos corran de manera fuerte. Esas paredes naturales eran los árboles. Como los hemos tumbado, estos vientos van a seguir corciendo. Entonces no podemos hacer casi nada con los vientos. No podemos comprarnos, qué sé yo, grandes ventiladores ni sistemas de aire acondicionado en el campo para bajar la temperatura. Si hubiera alguna forma, eso es muy caro. No se puede hacer. El único elemento que podemos tener algún tipo de control es justamente en el combustible. Es a partir de esta comprensión de hacer limpieza de combustible que se recomienda a los fuegos prescritos antes del periodo de estiaje. Y esta tecnología de los fuegos prescritos nace a partir de una tecnología nativa. Y esa tecnología nativa se llama el sistema de chaqueo. Que lamentablemente las autoridades, los políticos, los medios de comunicación, muchos técnicos, dicen cuando aparece el humo y los incendios, es el chaqueo. No, señores, no es el chaqueo. Lo que están haciendo al señalar que la causante de los incendios es el chaqueo, en primer término, es culpar a quienes no tienen culpa, que serían los pueblos indígenas que tienen esa tecnología. Lamentablemente muchos pueblos indígenas están perdiendo esa tecnología. Pero al mismo tiempo, de culpar a poblaciones y a sectores sociales que no tienen nada que ver con los incendios forestales, están invisibilizando a los verdaderos responsables. Y los verdaderos responsables son agroindustriales, son ganaderos, son comunidades interculturales, son los megaproyectos, son mineros. ¿No? Entonces, fácil decir, son los chaqueos. Y al revés, tenemos que aprender, y esto también es importante, hacer conocer por los medios, que el chaqueo es un sistema de uso y manejo de áreas de bosque con fuego. ¿No? Entonces, ¿qué normalmente hacen en este sistema los pueblos indígenas? Evidentemente, intervienen en el bosque, tumban árboles, tumban en una cantidad muy pequeña, los acordonan, colocan en un lugar céntrico, y lo que hacen luego es la rosa, es decir, limpian todos los astrojos. ¿No? O sea, quitan el material combustible aledaño. Y encienden efectivamente, pero encienden después de las primeras lluvias de noviembre. ¿No? ¿Y por qué hacen eso? Porque ellos han aprendido durante cientos de años que viven en áreas de bosque, que es la única manera de evitar que el fuego se propague a los bosques, pero al mismo tiempo de preservar los suelos. si ustedes quieren en sus elementos de microorganismos. Entonces, con las primeras lluvias el suelo está húmedo, se quema y no afecta, digamos, las características de este suelo, ¿no? pero tampoco se propaga y ocurre en el mes de noviembre. Ese es el chaqueo. Ese chaqueo, que es una tecnología que ha dado lugar justamente a esta otra tecnología que se llama los fuegos prescritos, los prescritos, se correlaciona con el sistema de manejo de chacos y barbechos, ¿no? Y de esa manera las comunidades han vivido durante cientos de miles de años en áreas de bosque sin transformar sus bosques. Socialmente, las poblaciones más afectadas son las poblaciones locales, porque las comunidades indígenas tienen alta dependencia de la calidad y el estado de los bosques. Entonces, ya puedes imaginar y cualquier ciudadano puede imaginar, ¿no? Si se quema un área de 6 millones 400 mil hectáreas o como ahora 2 millones de hectáreas, quiere decir que los recursos de los cuales dependen directamente estas poblaciones fueron eliminados. Hay mitos sobre el tema indígena. No es suficiente el hecho de que sean autónomas, porque en Bolivia la autonomía indígena es una formalidad. Todavía hace falta que las organizaciones indígenas y las comunidades indígenas que viven en los bosques pasen a autodeterminarse y que en una plena autodeterminación puedan administrar sus recursos como son sus conocimientos y sus saberes. Esta posibilidad no existe actualmente en Bolivia por una razón. La constitución política del Estado define competencias y hay unas competencias que se llaman privativas y estas competencias privativas están en la atribución del gobierno central. ¿Y cuáles son esas competencias privativas? El tema de recursos naturales, por ejemplo. No pueden disponer los pueblos indígenas a pesar de ser dueños de su territorio y de los recursos naturales existentes en sus territorios. Eso es una competencia del gobierno central. Por eso la autonomía es un verso, es una formalidad. En consecuencia las comunidades así tengan gobiernos autónomos no pueden hacer nada. Están peor que antes. Pero nada fuera este problema legal que existe en el país. El mayor problema es el siguiente. la población boliviana y también los indígenas somos campeones para copiar los malos ejemplos exitosos de los vecinos. ¿No? ¿A qué me refiero? Las comunidades indígenas tienen territorios ancestrales que han vivido durante mucho tiempo en ellos y de repente en torno a estos territorios o en los mismos territorios se asientan agroindustriales que no son necesariamente bolivianos. Son brasileros son menonitas son paraguayos son argentinos son colombianos son rusos ¿no? Es decir los suelos en áreas de bosque están totalmente extranjerizados. Desmontan grandes cantidades de hectáreas empleando cadeneo contratan tractores muy grandes ponen una cadena muy gruesa y lo que hacen es arrasar una vez que han arrasado con el bosque le prenden fuego esto ocurre en Brasil ocurre en Paraguay ocurre en Bolivia es indistinto porque son la misma cultura de agroindustriales bárbaros ¿no? Entonces las comunidades indígenas ven ¿no? que estos señores desmontan en corto tiempo grandes extensiones y al otro año aparecen con camionetas con tractores etc. ¿no? ¿Cuál es el mensaje que reciben las comunidades indígenas? Ah tenemos que desmontar tenemos que incendiar y vamos a tener digamos camionetas y plata mañana y eso no va a ocurrir para las comunidades indígenas ¿por qué? porque estos grandes industriales agroindustriales y ganaderos ¿no? utilizan capitales golondrinas se asientan por corto tiempo hasta recuperar sus capitales a una velocidad muy rápida y después se van a otro lugar actualmente ni siquiera compran tierras utilizan a las mismas comunidades indígenas para destruir sus bosques y sacar digamos recursos ¿no? entonces esto es una perversidad tiene que ver con esa cultura agrarista y tiene que ver con las leyes que los gobernantes y responsables dictan a favor de estos sectores económicos pero los malos ejemplos no solamente están en el campo agroindustrial de los desmontes y los incendios sino también en las prácticas cotidianas por ejemplo hace más o menos 20 años atrás ¿no? justamente cuando nosotros hemos hecho el estudio de fuego en el Pantanal en los años subsiguientes ocurrieron otros incendios en áreas urbanas indígenas concretamente en Ascensión de Guarañas ¿no? se quemaron unas chocitas ¿ya? y cuando se quemaron las chocitas hubo por supuesto la ayuda ¿no? se construyeron las casitas muy bonitas etcétera y podríamos decir que ha sido muy bueno esto para esas comunidades pero también tuvo un efecto perverso los malos ejemplos al año siguiente otras comunidades como por ejemplo en San Ignacio de Mojos incendiaron sus casitas a propósito ¿para qué? para que el Estado vaya y les construyan otras casitas como en Ascensión ¿no? es que hay problemas económicos que no están resueltos entonces los desmontes y los incendios se prestan para todo el año pasado hubo mucha solidaridad hubo muchos recursos entonces ¿qué han hecho? ¿no? municipios y ONGs han empezado a instalar bomberos forestales en varias comunidades supuestamente para prevención y control de riesgos etcétera ya están bien las intenciones pero no toman en cuenta el efecto perverso otras comunidades que no se han quemado el año pasado ahora lo están quemando ¿por qué? porque esperan que llegue el Estado que llegue la ayuda que les hagan las cuadrillas de bomberos que se acuerden de que existen ellos etcétera